Problemático, la neta. Poco de contexto. Venimos regresando prácticamente de la Ciudad de México los dos. Y estando allá, decidimos hacer el primer par de regios completamente en vivo, citando a la gente, con público prácticamente. Ahí también en nuestra segunda casa, Stush. Y estuvo muy chido. El problema es que no pudimos transmitir en vivo desde Twitch. Para variar hubo problemas técnicos que no se pudieron solucionar desafortunadamente. Pero sí hubo un medio workaround. Para la gente que estuvo en vivo ahí, en Stush, aparte de que se llevaron una buena experiencia, regalos y todo, lo vivieron. Pero pudimos grabar el programa. Sí, sí. De hecho, lo vamos a subir. Lo vamos a subir. Pero yo creo que en esta semana se sube al fin de semana, no sé. Probablemente las personas que éramos en ese momento ya no lo somos más. Sí. Pero ahí van a poder ver quiénes fuimos hace una semana. Sí. Y hubo invitados, güey, también. Hubo invitados. Lo cual estuvo chido. Estuvo chido. Estuvo ahí Kicks for Freaks. Kicks for Freaks. Y soy mi rey. Y Snickers con Vela. Snickers con Vela. Es que él es de casa, güey. Sí, es que él es el tercer regio, güey. El Vela es el tercer regio. Exactamente. El tercer espar de regios y el arrimao. El arrimao. Y el otro regio. Y el otro regio. De hecho, pues igual en otro programa también lo invitamos aquí ahora para que sienten medio de los dos y platicamos más. Y al cabo es de casa, tiene la facilidad de. Pero estuvo muy chido, güey. Y fue un fin de semana, la neta, lleno de eventos, lleno de situaciones, que pues es yo creo lo que vamos a platicar el día de hoy. El día de hoy se trata, y también felicitar a la banda de Sneaker Fever por sus primeros 10 años. ¿10 años? Se dice fácil, pero no lo es. Casi cuando yo empecé a hacer contenido de tenis. Me llaman por un año. Por un año, güey. La neta es que es mucho, güey. Es de aplaudirse porque la verdad sí se ha visto mucho la evolución del Sneaker Fever en estos 10 años. Y la verdad es que este estuvo bastante bueno. Estuvo bastante bueno y yo creo que nos la pasamos muy bien todos los que tuvimos la oportunidad de asistir. Y sí, obviamente, pues felicidades. La neta, diría el babo, es fácil, ¿qué? Fácil es llegar, difícil es mantener. Totalmente. ¿Cuántos eventos de Sneakers hemos visto que llegan y lo desaparecen? ¿Y ya? ¿Y ya? No existe, no volvemos a saber de ellos. No. Y 10 años, pues la neta es que sí es. Es algo de aplaudirse. Entonces, sí, obviamente, muchas felicidades ahí al Pacheco, al Kurt, al Omar, a toda la banda que ha estado y estuvo. Mira, voy a regañar a Betito en vivo. Ándale. Bueno. Oye, sí sabes que tengo en vivo, ¿verdad? Estás en vivo, totalmente. Es más, espérame, déjate, pongo un altavoz. Bueno, Betito está en altavoz aquí, a toda la banda que está. Betito, saluda a la banda. Hola a todos, mucho gusto, gracias. Y pues bueno, así es como Betito aparece en el en vivo. Y pues me imagino que es para una buena noticia, pero si quieres me la das después que termine. No, vamos, digo sí, pero te la doy después. Gracias a todos, gracias. Síganse inscribiendo a un par de regios, los quiero, bye. Dale, Betito, bye. Bueno, ahí la intervención de Betito. Sí, es el anuncio de Betito no pagado. Tenemos que a la siguiente cobrarle porque, a ver, le estamos dando mención y no estamos recibiendo nada. Pero muchas veces a todos los que están conectados, ahí veo que está Abraham diciendo que si esta va a ser la primera vez que salimos a tiempo. Y medio, sí, diría yo, inclusive hasta antes de tiempo, güey. Estamos recuperando el tiempo perdido de los otros. Cada vez más vamos a empezar a iniciar los 10 minutos antes para ir recuperando el tiempo de todos ustedes. Roger Pozos, que también lo vimos allá en México. Saludos, bro, hasta Puebla. El Caringas anda por acá. Se llevó su playera de... Se llevó su playera, toda su familia. Güey, se ve bien chingón. Sí, güey. Toda la familia ahí del buen Roger con las playeras de Sneaker Game Awards en el Fever. La banda de Drop Shop subió un video recopilando el Sneaker Fever y sale ahí la banda con la playera de este. Güey, la neta se vio chido. Y obviamente todos los que estuvieron en el Sturge también se llevaron su playera. Los que no tienen playera todavía, que mucha gente nos ha preguntado por las playeras, aguanten. Aguanten porque ya las van a tener que pagar, cabrón. Sí, sí, pues por no ir a Sturge, güey. O sea, estuvimos avisando que fueran, la neta. Y pues para los que no fueron, pues se la pellizcaron. Sí, totalmente. Pero van a venir cosas nuevas. Entonces, si esas personas a lo mejor se quedaron con ganas, van a venir diseños chidos. Les tengo una muy buena noticia. Échala, sin miedo. No, no, no la puedo decir. O sea, hay una muy buena noticia para los Sneaker Game Awards. Pero, bueno, hay varias, ¿eh? Hay muchas. Algunas que sí podemos decir. Ahorita también las saltamos junto con las noticias del Fever, güey. Sí, sí, sí. Hay algunas que sí podemos decir estén pendientes ahorita del en vivo. Algunas sí las vamos a decir. Otra que es muy fuerte pasó hoy. Nos estamos recuperando apenas. Estamos recuperándonos del impacto. Pero les va a gustar mucho y sobre todo que lo van a poder aprovechar. Güey, yo tenía un día malísimo. Llegué. Me diste esa noticia y ya mi día es mejor. Oficialmente. A mí me dolió la cabeza, güey. ¿Ya? Me dijeron esa noticia y se me duele. Y ahora me duele más porque ahora estoy pensando. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero no, eso ahorita también las vamos a soltar. Ahí está el buen Mr. McFly. Saludos, bro. Ternura 25, el ternurita que siempre nos ve. Ternurita. Sergio, saludos. Besos en el beso de abuela. ¿Cuál es ese, güey? Ah, ya sé. Pues es que las abuelas truenan mucho la boca al... ¿Así o qué? Sí, pero ¿mantén el beso de abuela? No, yo sé, pero... Yo sé, yo sé, pero no... Bueno, está bien. Si era la idea, que me imagino que sí. Sí, sí, sí. Ok, ja, ja. Bien. Que el hijo de Pío también se enfrenta por acá. Un saludo para el Discord, Mau. Un saludo para el Discord. Los que no sepan, los tenis van a mi canal. Tenemos un Discord. Somos ya más de mil personas en el grupo de Discord. Hay buen cotorreo y el Abino también es ahí. Ha habido participante del grupo. Muy bien, muy bien. Y, caringas, varios me chulearon esa playera en el Fiverr. Muy bien. O sea, si tienes una playera en el Fiverr, automáticamente tienes más posibilidades de ligar. Sí. ¿Cien por ciento? Sí, sí. O sea, tú, si estabas en un 5 de calificación, automáticamente subes a un 8. Sí, sí. Sin problema. En el Fiverr, ahí, varia banda tomó videos de las playeras de los Sneaker Game Awards. Oye, la neta estuvo chido, güey. Probablemente también te pasó a mí. Pasaba que la gente veía y preguntaban. Oye, tú eres de los Sneaker Game Awards de que es que, ¿qué onda con eso? ¿Me puedes platicar? Y, pues, realmente, no podías dar mucho, ¿verdad? Yo les dije, me acuerdo la semana pasada que estuvimos exactamente en el sillón, que si me agarraban con bebidas iba a soltar más info y nadie me dio nada. Nadie te invitó. Entonces, pues, no pude soltar nada. Lo siento. Rola en el Discord, dice. Está en mi canal de YouTube. En todos los videos está feliz. El link es gratuito, no como otras personas que cobran por su disco. Claro. Los enmascabrones. Saludos a los enmascabrones. Buenas noches. ¿Aquí qué venden? Pues, todavía nada. Al rato. Pero si quieren vender algo, aquí estamos puestos. Dice el hijo de Pío. ¿Rola en el disco? Ah, bueno, ya. Roger Pozos. ¿Qué par están en el día? Oye, ¿eso es cierto? ¿Nos lo saltamos? Sí. ¿Empieza tú o empiezo yo? Empieza tú porque tú estás estrenando. Miren, estoy estrenando mi Air Max Penny Hardaway 1. Bien. Este par lo tuve en el 94, 95, por ahí. Fue mi primer par como que así chidito hace muchos años. Y pues, gracias a las reediciones, lo vuelvo a tener el día de hoy. Con este par fue mi primer clavada sin albur. O sea, en el básquet. En el básquet, mi primer volcada, voy a decir mejor. Con este par fue mi primer volcada. Tenía 15, 14 años, más o menos. O sea, realmente, bueno, ¿cuándo fue 94 años? 4, 95. O sea, realmente, ¿todavía se usaban los sneakers retro básquetbol para jugar? Para jugar básquetbol, sí. Porque eran los actuales de esos. No, de hecho, me decían que para qué me lo ponía. Porque, pues, en mi pueblo, ahí en mi tierra, en Loreto, pues, no hay duela, güey. O sea, todo es canchas de cemento. De cemento. Entonces, me los deshice. Y todo el mundo me decía, güey. Y luego, todo es gamusa, güey. Sí. Entonces, imagínate la tierra. No, acababan hechos. Que antes le decían polvoreto en lugar de Loreto. Entonces, sí, sí los madrie bastantito. Y ahorita, sí, es como un tipo, es muy nostálgico, güey, volver a tener cuantos años después el parque con el que, pues, hice muchas cosas. Porque, aparte, estuve en la selección de ahí de Loreto y fuimos a jugar a un torneo estatal a Fresnillo, Zacatecas. Y me acuerdo que llevé este par. Y, pues, en aquel entonces, que era más raro todavía tener algo así, si era como que... La raza te volviste. ¿Y dónde los conseguiste? Los conseguí en Loreto con unos, con las tías de Iván Puebla. Saludos a Iván Puebla, si está viendo, está en vivo. Que él todavía sigue teniendo esa tradición ahí en Loreto y tiene su tiendita de reventa en Loreto. Y trae cosas de Estados Unidos. Entonces, él ahí con sus tías, eran los primeros que trajeron cosas de Estados Unidos. Eran las tías del gabacho. Sí, la típica. Y este par me lo compró mi mamá. Y, pues, es con el que anduve dándole guerra un ratito al básquet. La neta está cool. Y, como dices, es nostálgico porque, pues, ahorita, obviamente, ese par en su momento ya no lo tienes. Pero es como la manera de volver a recordar, ¿no? Todo ese rey. Sí, que, de hecho, yo creo que en eso debería de enfocarse más Nike y ellos, ¿no? En hacer... O sea, hay muchos retro que no han vuelto a sacar. Que no han regresado. Y que eran muy buenos pares, güey. Entonces, yo creo que sería una buena opción agarrar este tipo de pares y volverlos a lanzar. Y a lo mejor, ¿por qué no? Hasta algunos con tecnología nueva, ¿no? Pero que sea la misma silueta. Como actualizarlos. Sí, estaría chido. Y últimamente ha traído muchos pennies. Esos me gustan, la verdad. Y los agarraste en StockX, ¿no? Sí. ¿Cuántos salieron? StockX. ¿Onde? ¿Retail? ¿Onde Retail? ¿Onde Retail? Está súper bien. Está súper bien. Es que la neta, güey, eso es lo que está muy chido ahorita de StockX, que la raza pregunta. Güey, creo que ahorita es el mejor momento para comprar en StockX ese tipo de pares por debajo del retail, con los precios altos y lo que quieras. Se vuelve algo, pues, fácil, güey. Sí. Literal. Justo yo compré unos que te acabo de comentar, que no los traje, la neta, por güey. Que igual, ¿on de Retail? O sea, yo me sorprendí porque el Retail en México, bueno, lo voy a decir, es el Jordan 3 Palomino, que acaba de salir el fin de semana. El Retail en México era 5,300 pesos. El StockX los agarré como por 3,900. O sea, estamos de acuerdo que ahí es donde dices, pues, ¿por qué razón lo compraría acá? Ajá. ¿Sabes? Y obviamente en Retail, Estados Unidos, les sale más o menos a lo mismo StockX, pero pues, estamos aquí en México. Está interesante. Sí. ¿Qué traes? Yo traigo Jordan 4. ¿Cuándo qué traes? Ah, ¿qué traes? Jordan 4, Military Black, salieron el año pasado y la verdad me gustó mucho. Pues, no es un color OG, pero está basado en el Military Blue, que es el color OG de este par. Pero a mi gusto, y obviamente esto va a ponerme en contra de todos los OGs, yo prefiero Military Black porque se me hace más usable, ¿no? El Military Blue está bonito y lo que quieras. Los colores son más combinables. Jugué con ellos, pero mucho más combinables. Y tenía rato en no usarlos, güey, porque era de esos pares que como que lo guardé un día en la caja y la caja se quedó hasta abajo y ya como que sacarle era un problema. Y ahí lo dejé. Ajá, ahí lo dejé. Y hace poquito me compré más cajas de esas de plástico y ya lo pude acomodar. Y dije, ah, bien, mira, hace mucho que no me lo pongo y llegué a usarlo mucho, güey. El año pasado, la neta, lo usé demasiado, güey. Está bonito. Yo sé que tú no eres tanto Jordan 4s. Nada. Pero, ¿si tú ibas a escoger un Jordan 4? ¿Cualquiera? El que sea. Pero que no sea colaboración. O sea, algún color, ya sea GR o un... Red. El red. Sí. Muy bonito, güey. Sí. Muy bonito. Sí, 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 Jordan 4, red, lejos. Pero no, no soy muy de 4s. No, no soy muy de 4s. Y ya, bueno, la playera de Machina, de hecho, la conseguí en el Fever, gracias a Antonio y Linda, que la neta, siempre, siempre atienden muy bien. Y no es algo que atiendan como nada más a los amigos bien. Atienden a todo mundo súper bien. Los veías en friega ahí en el evento y esta playita me gustó. La colección la sacaron ahí justo y habló un poquito como de la historia de los inmigrantes. De hecho, acá atrás no se alcanza. Ah, qué loco. Está bien chida, güey. Deberías de voltearte para... Para que la gente la vea. La gente la vea. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí, sí, se ve. A ver, se aguanta. Está chido, güey. O sea, es como mensajes fuertes. Ajá. En sus prendas y la calidad de Machina, la neta, es garantía, güey. Sí, 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 es garantía. Totalmente. Entonces, sí, estamos rockeando a Machina. Oye, si se oye bien el micro, Demo, porque veo que lo traes hacia abajo, güey. A ver. ¿Se oye bien? Pues no se ha quejado nadie. Y si se quejan, caen... Ah, se caen. Ahí ya está derecho. Ya, ya lo enderecé. Ya. Este, ¿qué te dice? Ah, yo traigo una camisa tango que me la dio la gente de Trump Kicks. Que de quién era el diseñador, no me acuerdo. Era el hijo... Hijo de alguien muy fuerte, ¿no? No me acuerdo. El hijo de Tommy Hilfiger. El hijo de Tommy Hilfiger. Rick Hilfiger. Rick Hilfiger. Oye, se ganó algo, güey. Sacó la pregunta bien. Oye, sí, 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 sí. Te conocimos los Kicks también. Ah, sí, sí. Ya lo tiene bien calado. Sí. Sí, es cierto. Es del hijo de Tommy Hilfiger. Y sí me gustó, güey. Está comodísima. Ahorita que estamos a 30 mil grados. Y la neta, el diseño está chido. Está chido, güey. Y esta marca, exclusivamente en Trump Kicks. Sí. Ah, está bien, güey. Nos van a cancelar. El diseño. Entonces, bueno. Sí, estamos conectados. El trae de los inmigrantes. Yo traigo la chava llorando. La nostalgia. Porque se fue de su casa. Se fue de su casa. Sí. Entonces, esta camisa. Bueno, esta es ropa porque también hay shorts. Los consiguen en Trump Kicks. Exclusivamente. Solo consigues esa marca en México en Trump Kicks. En Trump Kicks. Está interesante eso, güey. Está bien chido. Oye, güey, es que está cabrón eso porque últimamente hemos visto cómo tiendas de reventa están empezando a ser puente de marcas internacionales en México, güey. Retailers, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, está cañón. Siento que es un paso evolutivo dentro de todo. Sí. Vamos a ver a dónde más nos lleva. A dónde más lleva. Pero sí, aprovechen porque la verdad la calidad y los diseños están perros, ¿eh? Sí, sí está chido, la neta. Y obviamente saludos a Trump Kicks que tiene nueva sucursal en Galerías Monterrey. Sí, saludos a Trump Kicks y también saludos al hijo de Tommy Hilfiger. Y al señor también. Al señor Hilfiger. Gracias por ver. Gracias por ver un par de regios. Gracias por ver. Ya llegó el Giovanni Blancas, güey. Ya llegó Geeks for Freaks también. El Jovas, ahí está el Jovas. El Jovas también anda por allá. Oye, el Jovas le regalamos un reconocimiento y un par de tenis. Un par de tenis. De hecho, lo grabaste, ¿no? Lo grabé, lo subo hoy, perdón. Bueno, no hoy, no mañana, mañana. Sí, porque sí han dado me ocupado y quiero hacer, tratarlo. Es que grabé mucho y quiero tratarlo de hacer cortito. Sí, estoy igual. Justo hace rato estaba en ese mismo problema. Pero bueno, el Jovas se portó súper bien y le regalamos un par de Pony. Gracias a la gente de Pony que nos hizo el 50% de descuento. Que luego me enteré que también tenían el 80, ¿eh? Entonces, bueno, se les guarda. Se queda ese 30% para regalarlo en el programa. Sí, sí, sí. Lo vamos a negociar para ustedes. Lo negociamos. Pero sí, hay cosas pendientes y pues el Fiverr estuvo, volviendo al tema, muy cañón. Estuvo muy chido. Cuéntame un poquito de tu experiencia, bro. Llegaste tú el sábado, como ahí de las 3. Ah, es que tú llegaste después. Yo llegué por ahí de las 3 y iba con la banda de Novelmex y Mexabro, pero ya estando allá afuera nos topamos a Andrés Inc. de Gallery y le dio unos accesos a algunos amigos y luego llegó Pau de TAF y pasé con lo de TAF. Estuve un rato en el… para empezar, para llegar al de TAF fue un buen rato. Ahí me eché yo creo como una hora. Y por cierto, estoy súper agradecido con la banda que se acercó a pedir foto o a entrevistarme o lo que sea, platicar. Estuvo muy chido. Por el lado positivo, súper chido. Eso yo creo que fue lo más chingón, más que el ir a una expo, el platicar con todos ustedes. Pero lo negativo, que me tardaba un chorro de tiempo en llegar a donde iba, ¿no? Entonces llegabas y le digo, no, ya se fue, ¿a quién iba a presentarte? ¿Por qué? Entonces, estuve ahí un rato en TAF y luego intenté darle la vuelta a la expo y no pude. O sea, me fui parando, me fui parando, fui con los de CREP. Nos dieron ese, que es como el calcetín para cuando llueve, está muy chido. Este, y luego traté de ir a Invictus, pero no tuve mucha chance y me fui así de tienda en tienda y pues la verdad no pude, no pude. Al final de cuentas, el domingo fue cuando terminé la vuelta, pero no vi detalladamente las tiendas. Yo creo que lo más chido que se me hizo es que todas las tiendas llevaban algo chingón. Sí, güey. Esta tienda que tenía, no me acuerdo cómo se llama, a ver si te acuerdas tú, que tenía como, la tienda era puras cajas de tenis. Se llamaba Bricks and Fire. Bricks and Fire. Bricks en algo, creo que era Fire. O Bricks on Fire. No, Bricks and y algo más, pero según yo era Fire, que ahí también nos saludaba la gente de esa tienda. Güey, esa tienda se pasaron. La verdad, muy buen display. Sí. Y realmente no era mucho en sí. O sea, eran puras cajas de plástico, pero con esto hicieron todo. Puras cajas de plástico transparentes era la pared alrededor y en medio tenía también pared, pero puros pares. Sí. Estaba muy chido su display. Yo no había visto y se me hizo muy creativo. Sí. Y me ofrecieron ahí un Jordan 1. Era el. 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 ¿Qué? El Pine Green. Pine Green. El Pine Green. Muy vara y me hacían descuentos y hacía shout out y todo. Y ya no. Si lo quería, no pude regresar. O sea, ya. Ya no me dio el tiempo, todo. Se me fue la onda. Y pues bueno, no se hizo. Pero excelente el evento. No tuve chance de ver en el escenario todo lo que hicieron. De hecho, yo no tuve chance de ver a Fresh Goods. A Joe Fresh Goods. A Joe Fresh Goods. Tú sí. Pero fue un fin de semana muy chingón, muy productivo. Quiero agradecer también a mi carnal Soy Mi Rey que se acercó ahí, nos ayudó con varias cosas del en vivo. O bueno, el hecho de tenerlo ahí. Y pues nada, o sea, muy a gusto, muy agradecido con la banda de Sneaker Fever que me trataron súper bien cuando pensé que me iban a tratar súper mal. Entonces, les mando un abrazo muy grande y pues contento. Saludos a Tuff también que se portaron. Como siempre, muy bien. Súper bien, güey. Y no sé, Drop Shop, muy buena la tienda. Drop Shop estuvo muy chido, güey. Tenían una fila, güey, que parecía dejando güey en años mozos. Sí, parecía el antro más codiciado de la Ciudad de México en su momento, güey. Estaba muy chido porque, y justo se lo comenté a Armia. Parecía a los Sneakers en el amorce en noviembre. No, va a estar todavía más grande. Ya sé. Este, haz de cuenta que así, como una caja negra no veías nada. Estaba muy chido. Este, había nada más unas cortinas, una entrada, una salida. Y había pues como una así de la filita como típica de VIP, ¿no? De, con, ¿cómo se le llama? Como velvet así rojo, ¿no? Y un guardia obviamente en la entrada. Entonces, pues obviamente eso causaba como el morbo de, ¿qué hay adentro? Quiero entrar. Y la gente formada literalmente, pues muchos yo creo que nada más saber, güey. Porque, digo, obviamente Drop Shop, saludos a Armia Amado, se han caracterizado por siempre traer pares muy fuertes. O sea, cosas que no ves. Vendieron un Mago Toleis. Un Mago Toleis. Un poco más de 3 millones de pesos. Está pasado el lanza. Y entrabas, obviamente, pues pares de todo lo que tú quieras. Había su salita ahí al centro. Medio replicando un poquito el concepto de la tienda de Ciudad de México que tienen. Y al fondo, un DeLorean. Sí. Al fondo, un DeLorean. Al fondo, un DeLorean. Realmente. Casual. Que también podías comprar si tenías el dinero, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero estaba chido. O sea, justo les decía. Que es que hicieron muy bien. Que no enseñan absolutamente nada. Porque si quieres entrar por el morbo, la gente se tiene que formar. Y a lo mejor, aunque no vayas a comprar esos pares así como gigantes. El hecho de verlos. El hecho de verlos. Sí, sí, sí. Ese Mago Toleis, pues, ¿cuántos hay en el mundo? Son como... 83. Ajá. Como 80, pues, dices, es la única oportunidad que tienes como de verlos así de cerca. Y, pues, que llevó a alguien y se los compró. Entonces, está cañado. A mí me hubiera gustado ver quién los compró y esperarlo a la salida. Y hacerme su amigo. No, la neta, sí. El stand de Drop Shop estuvo muy chido. A ladito estaba ese de Bricks and Fire. ¿Qué otro stand estuvo bueno? Es que había varios, pero yo no tuve chance de... El de Invictus lo alcanzaste a ver por amorita. Sí, la cancha. O sea, estuvo muy chido porque todo lo tematizaron a básquetbol. Porque estaba... Era Invictus con Jordan Brand, o sea, en medio de la mano. Y estaban introduciendo el nuevo Jordan Luca 2. Que ya está... Creo que ya está disponible en Invictus, por si alguien lo quiere comprar. Entonces, toda la cancha era así temática de básquetbol. O sea, las paredes así como de cemento. Tenían nuevamente un aro. Tenían así como unas gradas para que vieras unos lockers donde tenían ahí como el display. Y estuvieron organizando muchas cosas. O sea, había un concurso de tiros. Había un concurso de clavadas. De hecho, yo no... No sé si tú te lo topaste, pero yo no alcancé a toparme a Charlie. Al buen Charlie. Sí, no me lo topé. Que él también estuvo ahí apoyando a Invictus. Creo que es embasador, de hecho. Y haciendo como clavadas y jugadas de truco y alley loops y todo el rollo. La neta creo que fue... Y justo al centro. O sea, el de Invictus estaba justo al centro. Entonces, siento que era un stand que tenía que aprovechar. Y eso... Digo, ahorita vamos a ir repasando más stands. Pero es algo que me gusta del Fever, güey. Que la gente que está... O sea, expositores... Repositores le meten cañón a los stands. O sea, no sé si sea... No sé, nunca he puesto un stand en el Fever, ni he organizado el Fever. Pero yo supongo que es a lo mejor como un requisito que tienes al entrar, ¿no? De, oye, si quieres estar, necesitas, pues, meterle, ¿no? De que hacer algo así fuera de lo común. Llamativo. Ajá. Y eso, la neta, creo que le agrega mucho la experiencia de la gente que va. Porque, pues, no nada más es de que... O sea, aunque no vayas a comprar, pues, puedes estar entretenido. Y las marcas regalan cosas. Y en Invictus, en el concurso de clavadas, estaban regalando cosas. Y creo que hasta te podías ganar tu par de... A mí no me regalaron a ti. No, a mí tampoco, güey. Pero en Tafsi. En Tafsi. En Tafsi. En Tafsi nos regalaron playeras. De hecho, me regalaron varias cosas para la gente. El próximo en vivo me las traigo para ver cómo le hacemos. Igual que solo paguen el envío y vemos cómo las regalamos. Cómo se las mandamos, sí. Él dice, ese par de tres millones lo compró el Ulises de Amarte Duele. Sabes que es un buen suscriptor del canal cuando trae referencias de capítulos anteriores. Y subió el Ulises un post con la foto del Mac. Dice, cuando me vaya bien, va a haber señales. Ya puedo comprar originales. Con el sticker de Dropshop. O sea, de que fue original. De que sí lo compró. Oye, güey. ¿Qué otro stands tú? Bueno, el de Taf siempre traen stands muy chidos, güey. Justo le platicamos ahí. Bueno, platicé ahí con Samuel un rato. Y le digo, güey. Y es que algo que me llama la atención de Taf, no sé si lo hacen a Drede o yo, pues curioso, que me he fijado mucho, que cada vez que ponen un stand, en donde sea, porque hasta en Pal Norte lo vimos, es con terraza. Siempre es de dos pisos. Lo que pasa es que ellos llevan a muchos influencers, güey. Entonces, llega un momento donde sí es un poco cansado estar ahí, foto y foto y foto. Porque estás muchas horas, güey. Entonces, tienen esa área como VIP. Y en diferente de las otras ocasiones, en estas ocasiones yo sí vi que estaban dejando entrar casi a cualquiera. No más que no se saturara. Claro. Porque se puede caer, ¿no? El sobrepeso. Pero en general yo vi súper bien el trato ya. Le dieron muy buen trato la gente de Taf a los nuevos creadores de contenido. Sí, bien cañón. O sea, los estaban invitando a Azuhan. Estaba el buen Samuel ahí, que es el encargado, el mero chido de Taf. Y le estaban haciendo entrevistas de todo lo que está haciendo Taf. Viene la fiesta de Taf en Guadalajara por primera vez. Viene por primera vez a Guadalajara. Vayan. Vayan. Tiran siempre la casa por la ventana. Y después viene Monterrey. Viene Monterrey. Más adelante. Entonces, para que estén pendientes. Pero la gente de Taf, sí, sí, sí se vuela la barda con los diseños de los stands. Sí, está chido, güey. Y de hecho, también no sé si viste que así como en las paredes de al lado, de que hasta había gente como jugando tipo videojuegos para ganarte cositas. Sí. Estaba chido, güey. Hablando de videojuegos, no sé si alcanzaste a ver un stand que pusieron. Que bueno, no era un stand. Era una parte de las actividades del Fiverr, que era por parte, creo que de Danop, que era el yogurt, que tenían como un concurso de videojuegos. Entonces, tenían así como las dos mesas largas llenas. Pues, no sé si eran Xbox o computadoras, pero de puras así, pantalla, pantalla, pantalla. Y la gente se ponía ahí a jugar, pero eso era con inscripción previa. O sea, como que tú te metías a inscribir de antes y jugaban. Y era un torneo donde ganabas así, pues, premios cañones. Que otra vez, no es tenis, ¿no? O sea, no son de que, ah, videojuegos de tenis. Pero le agregan a la experiencia de la gente. A lo mejor hay mucha gente que le gustan los tenis. Y aparte le gustan los videojuegos, ¿sabes? Entonces, eso también se me hizo muy cool que hubiera ese stand. Eso estaba ahí por donde estaban los snacks, más o menos. Ok, ok. Eso estuvo chido. Y algo diferente que, pues, no habíamos visto en otro tipo de eventos. ¿Qué otro stand estuvo bueno, güey? Bueno, algo que estuvo chido, perdón, antes de que vayas con otro que te guste. Salomon estuvo ahí presente también. Estaban introduciendo un nuevo sneaker. Panam. Estaban introduciendo su colección de, bueno, presentaban su colección Panam con la cerveza Victoria. Que traían cosas también muy chidas. Te digo, Salomon introduciendo una nueva silueta. O sea, la presencia de marcas estaba ahí. Y marcas que a lo mejor necesitan este tipo de eventos para seguir expandiéndose. Que se rehusaron mucho tiempo, ¿eh? Sí. Mucho tiempo, no, no necesitábamos eso. Se ven titos. Y ahorita estaban ahí como perros jadeando, ¿no? Creo yo que es parte también de la evolución. Sí, sí. O sea, a final de cuentas, como que siempre lo diferente es como choque. Y luego ya es de, pues, es que le puede sacar ventaja a todos de este tipo de eventos. Definitivo. Entonces, ese estuvo bueno. ¿Qué otro estuvo bueno también? A mí siempre me gusta mucho lo que hace Temple. Le digo, no, fuera del tipo de stand, los pares que traen siempre traen buenos pares. Traen buenos pares. Sneakers Heat MX. Pompa también estaba ahí. Pompa también. El Sneakers Heat, güey, traía, ahí saludos a Juan Carlos, traía un Dior Jordan 1. Pero sample, ¿no? Era el 0, 0, 0 de los 8,500 que hubo, güey. Literal, el número del 0, 0, 0. Pero si era real. Sí. Ahí el tema era que solamente, era, es que le llaman sample, pero luego también le llaman Fiction Family, porque eran literal ya la última prueba que hicieron, la última corrida de 10 tallas. Viene con una caja diferente. Los accesorios creo que también venían unos distintos. Y hay unos detallitos así como que el logo es un poquito más chiquito. O sea, ya literal fue la última prueba antes de ya producir como la primera. No sé por qué decía G5. No, no es cierto. Este, y estuvo chido y tenían muchos PIs también. Muchos PIs del UNC3. Tenían el Jordan 5 Oregon. Traían un chorro también. Y de hecho, hablando de PIs, los de Plug traían un PI de los Florida Gators. Ese yo vi el, ¿de dónde salió? ¿Sí? De Florida. No, no, no. Ese lo supieron agarrar, bueno, pues el buen Edwin, este, yo estábamos ahí. Yo subí unas historias a mi Insta, lo agarraron en God's Hall en Los Ángeles, pero también en God's Hall inclusive fue así como que todo el mundo guau. Y pues este güey se lo trajo para acá, para México. ¿Y tenían un Balvin 3? Y un Balvin 3. Bueno, varios. Pues tallas chiquitas, sí, ahorita hay puras tallas chiquitas, esperemos ya. Ya pronto lleguen los otros. Ya nos lleguen los nuestros. La neta, sí. Este está muy bonito, güey, la neta. Está muy bonito. Hemos hablado de ese par en otras ocasiones, pero sí creo que es de los pares más esperados de lo que queda del año. Hasta los gringos se están poniendo mucho, digo, también le están tirando mucho, pero pero yo no había visto ni en el 1 ni en el 2 tantos posts o reposts de gente importante como en un Breakable Kicks o un Jumper Mancris o un Sniper Jones o así. Yo no había visto que postearan algo hablando de que estoy esperando este par. Es que la neta sí creo que es de lo mejor. A la madre, soy Matilda, güey, ¿viste? ¿Qué fue eso? Fue, moví eso con mi mente. ¡Oh! Este, ¿qué estamos diciendo? Ah, Balvin 3, güey. Sí. No, la neta es que sí considero que es de los, el mejor Jordan que ha hecho Balvin. O sea, muy cañón. Y he hecho justo hoy en la mañana, que hice una dinámica ahí de preguntas en mi Instagram, justo alguien dice, oye, me pregunta, oye, ¿va a haber también colección de ropa? Y la neta, güey, o sea, sí. Y con ese esquema de colores que trae el Jordan 3, no, siento que la ropa va a estar muy cañona, güey. Ya veremos, fíjate que vi algunas cosas, por ahí hay una foto, que a ver si para el próximo, al próximo programa la traemos. Hay una foto donde está él con Maluma y no me acuerdo con quién más en un estudio de grabación, si la ven, mándenla. Ah, ¿dice cuál dices? Y la ropa que trae es de la colección, pero nadie sabe. Sí, ya sé cuál dices. Bueno, ahora ya saben. Ahora ya saben, pero en teoría no sabían. En teoría no sabían. Sí, eso va a estar muy chido, güey, es un gran lanzamiento que ya está más cerca que lejos, güey, o sea, ya no falta mucho realmente para que lo veamos. Sí, un par de meses. Un par de meses nada más. Dice, Kicks for Freak, esa colección está, no sé cuál, me imagino, no sé. Ya no me acuerdo ni qué dijimos. El hijo de Pío, para mí el mejor Jordan es el 5 o el 3, híjole, no sé. El 3 para mí sí, bueno, para mí el primero es el 1 y luego el 3. Y luego quizás el 5, güey, fíjate. Y hace poco dije que el Jordan 1 Low, me preguntaron en una entrevista tres siluetas y ahora que lo pienso, pues dije Jordan 1 Low, Jordan 3 y Jordan 1 High. Pues Jordan 1 es la misma silueta, lo más que el Low. Pero si lo podemos corregir, sí diría el 5. Yo 1, 4, 3, en ese orden. 1, 4, 3, yo 1, 3, 5. Sí, yo creo que sí. ¿Qué tranza? Ya llegué, dice, Don Papi ganador, ¿cuál vuelta termino? Vuelta, vuelta. ¿Cuál vuelta termino? No entiendo, güey. Caringas. Deberíamos leer los comentarios más frecuentes porque lo ya no nos acordamos. Sí, güey, sí. Caringas, fue muy buen concepto el de las cajas, sí. Ah, el de la Brickson Fire. El hijo de Pío, ¿cómo se llamaba la tienda? Pues ya dijiste, sí, güey. Y luego, Diex Games, ese par de 3 millones lo compró, ya, ya lo leímos. Ajá, ajá, hasta el tag de estos kegs lo sacó de Tepito, dice, Frank Castle 30. Saludos, Bavo y Roque, saludos. Par de regios, gracias a todos los nuevos suscriptores. Bueno, pues ahí está el buen productor. ¿Cuándo es lo de TAF? Guadalajara, creo que ya pronto. Aquí, déjalo, checo. Aquí, déjalo, checo. Sí, sí, sí. ¿El siguiente mes? Sí. TAF, porque lo publicaron, deja ver. Sí, sí, ya lo habían publicado, según yo, güey. Y preguntan cómo va a ser eso, me imagino que la misma fiesta de TAF. La vez pasada, la que fue en la Ciudad de México, tú fuiste. Y fue una fiesta, no, no, o sea, obviamente, Friends and Family, en el sentido de que invitaron nuevamente a mucha gente a mí de la marca, pero también abrieron, según yo, a invitaciones al público. Sí. Limitadas, obviamente, pero sí abrieron a invitaciones al público. Dice TAF, fiesta TAF, Guadalajara, 18 de agosto. Pues ya, güey, no manches, pues ya. Sí. O sea, nueve días. Sí, 18 de agosto. Y luego viene Monterrey, pero no han dicho cuándo. Monterrey, es que no han dicho cuándo, pero me dijeron que en septiembre. Ajá, que por ahí de septiembre va a estar. Entonces, eso va a estar pronto. La neta, TAF hace buenas fiestas, güey, la verdad. Sí, vayan a las redes de TAF. Y ahí van a estar regalando. Y ahí van a estar regalando boletos. Es correcto. Ay, güey, ¿qué fue eso? Entre yo moviendo cosas con la mente, güey, tú matando mosquitos, güey. Estamos revelando nuestros superpoderes. Sí. ¿Qué tenis recomiendas blancos? ¿A nosotros nos está diciendo blancos o a los tenis blancos? Porque si es a los tenis, güey, yo diría Care Force One. Y si es a nosotros, vete a checar la vista, Care Force. No estamos muy blancos, que diga. Sí, no, no. Se me hace que te equivocaste del programa, Care Force One. Air Force One blanco, güey. Sí, Air Force One. Entonces, sí fue como decepcionante. Sí. Y obviamente toda la gente se va a volver loca. Sí, pero, güey, yo no entiendo por qué son empresas de millones de dólares, güey. Este, tienen un equipo de trabajo bien exagerado, güey. No, ya tienen el poder de contratar a la gente más creativa en el mundo, güey. Y sacan lo mismo. No, no, eso no lo entiendo. Que bueno, hay paréntesis para hablar de también lo que pasó con Travis este fin de semana, güey. A ver. Pues que tuvo Utopia en Roma. Y metió a Cane. Y de la nada salió Don Cane. Que muchos dicen que no es Cane. No es Cane, güey. Sí. Sí, ¿verdad? O sea, es como la raza que está diciendo que ya que empezó la gira el Luis Miguel, que no es Luis Miguel. Güey, espérate. Vamos a abrir un paréntesis ahí. No, de hecho, fíjate qué grado está llegando. Parece que no sé quién en Argentina que empezó la gira ya. Va a demandar a Luis Miguel, güey. Sí, güey, güey. ¿Verdad? Por decir que no era Luis Miguel. Que no era Luis Miguel, güey. ¿Cómo piensan eso? Ese tipo de personas, güey, ¿cómo va a tener? Bueno, sí lo puedo creer. La gente es muy estúpida. Pero, pero. No, no, no. Hay gente muy estúpida, güey, güey. Para empezar, no saben ustedes lo complicado que es cantar como Luis Miguel. Güey. No tienen una pizca de idea, güey. Nada, güey. Es como decir que, güey, sale un, no sé, güey, vámonos a los noventas, güey. Y sale Jordan y gana el juego contra Utah con el tiro, el flu game. Y digan, no, no es Jordan, güey. No es, güey. No es. Porque es un güey que se parece. Deja tú que se parezca. O sea, para hacer lo que hacía Jordan, sabes, y hacérselo a Utah, es lo mismo, güey. O sea, los pongo en contexto. Cantar las notas que canta Luis Miguel, a la edad que tiene Luis Miguel, güey, está muy cabrón, güey. Muy cabrón. Y aparte, o sea, el señor ya está avanzado de edad. Sí, y se ve súper bien, güey. Claro, güey. Y digo, está cirugiado y todo, pero. Delgado, güey. Sí, pues tiene su edad. Sí, claro. Pero, ¿cuántos de su edad se ven así? Claro, güey. Es complicado. El peor es que también. Y que canten así, güey. El peor también siento yo es que Luis Miguel, o sea, que dice, pero no te enojes. Pero no te enojes, güey. No, es que neta, güey. Ya están sacando también otra vez la teoría conspirativa esa de que Paul McCartney se murió en el accidente que tuvo de coche y que es otro. La verdad, sí está bien interesante el documental, porque sí se ve diferente, güey. Pero, vuelvo a lo mismo, que ponga como Paul, que cante como Paul, que toque como Paul. No puede cirugiar, güey, no lo puede cirugiar. No, güey. Está cabrón, güey. La neta, yo espero, yo voy al concierto de Luis Miguel, güey. Es más, güey, se hace que no eres tú. Este no lo traía. Este no soy yo, güey. Está interesante, güey. Pero sí, pues, güey, Juan Gabriel sigue vivo, güey. Michael Jackson sigue vivo, güey. Está, ¿cómo se llama? Se te lleva el avión, güey. Paren, 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 por favor. Pues todos esos siguen vivos, güey. Paren. Pero, bueno, sí era Kanye. Sí era Kanye, güey. La noticia fuerte para el tema de los tenis es que salió descalzo, güey. Obviamente, Kanye había salido del ojo público un chico de tiempo, güey. Kanye es un pinche genio, güey. Se mamó, güey. Es un genio, güey. O sea, ese tipo de movidas, güey. Porque, obviamente, sales del ojo público, después de todo el desorden este con Adidas, güey, ahorita, pues, está en veremos qué onda con todo. Mientras van sacando el inventario de Adidas, él, pues, obviamente sigue cobrando su lana. Pero, obviamente, en el momento en que yo leí de que salió, o sea, que trae y saca a Kanye, yo, pues, güey, que tenis se puso, ¿no? O sea, que traía puesto en los pies. Y lo es de, Kanye estaba descalzo. Es de, ah, si nos hizo que a todos, güey. Sí, güey. A todos, güey. A todos parejo, güey. Fue muy feo. Fue muy feo. Mira, ahí dice Roger Pozos, Roque, Mau, ¿sí eran ustedes en el Fever? No sé. Yo estaba aquí en mi casa, güey. Güey, pero sí, Kanye se pasó de lanza con eso y ahí estuvo Johnny Sánchez en el concierto, güey. Oye, a Johnny Sánchez le tocó la sorpresa de ver a Kanye en vivo con el Travis. Qué loco, güey. Qué agasajo. Para los que tuvieron chance de ir al show de Travis en Ciudad de México, no me dejarán mentir que solo el show de Travis es una energía, güey. Pasada de lanza. Pasadísima de lanza, güey. Impresionante. Digo, ya si hace rituales o no hace rituales. Ese ya no es mi pedo, güey. Pero yo no me considero un fan de Travis, la verdad, pero fui a su show, güey, en Nueva York y está muy cabrón, güey. Imagínate. Aparte de Gregarle a Kanye. Súmale a Kanye, güey. Y que salió de sorpresa, güey. No era algo esperado, ¿sabes? Yo sí le di repost a la historia esa cuando lo vi y se me puso piel chinita porque los dos están muy cañones. Y pues Kanye es un genio, güey. Realmente sí es un genio, güey. Sí, es un genio. O sea, no me cae bien como persona, güey. Digo, no lo conozco, no tenía el gusto. Yo sí lo conocí. Pero... Él pasó enfrente de mí, güey. Sí, sí. Es la más, güey. Yo así, ¡ah! Es mi mejor amigo, güey. Es mi mejor amigo. Pero sí, pues es algo obviamente que destaca por el tema de los tenis. Dos monstruos que han influenciado en los últimos años. Quien le guste, quien le guste, güey. Sí. Han guiado nuestro mundo hacia un lado, güey. Entonces está cañón. Pero bueno, cerramos el paréntesis. Sí. Luis Miguel no es el real. No vayan al concierto. Caringas, el único que puede cantar como Luis Miguel es Roque. No, hombre, ojalá, cariño. Ojalá. Dios te va a ir. Giovanni M. Blancas fue épico lo de Don Cani, sí. Sí lo fue, güey. Es que es de esas cosas, tío. Y aparte a mí lo que me sorprende es que algo tan grande no se haya filtrado. No había ni una sola noticia o rumor. A lo mejor ahí en el momento ya ves que... Pues es que, es que te voy a... Mira, te voy a poner un ejemplo. Cómo se dio lo de que en un par de regios estuviera Soy Mi Rey. Eso también. Sucede así. Sucede. Digo, hay niveles, ¿verdad? Soy Mi Rey es el canio mexicano. Sí, es el canio. En este, puede ser que sea algo similar. Estábamos así ya sentados y... ¿Dónde estás? En Stush. Ahí voy para allá y te veo. Y cayó. De repente apareció, güey, todo. Nada más que no iba descalzo. No iba descalzo. No iba descalzo. Traía un... ¿Qué par traía, güey? No me acuerdo qué traía ese día, güey. Porque los costumes los traía al lado. Ahí está en el programa grabado. Sí, lo van a ver en estos días. En estos días lo van a ver. Algo que mencionaste, regresando, nos volvemos al tema del Fiverr, güey. ¿Qué pasó? Fue que en esta ocasión trajeron a dos invitados internacionales. El primero de ellos fue Simone Leno. Tokidoki. De Tokidoki, el fundador. Tipazo, tipazo. Muy buena onda. Que, de hecho, tuviste la oportunidad de platicar con él en Gallery. Que vas a leerle la entrevista probablemente en Gallery TV. Sí. Este, y estuvo chido. O sea, siento que este año le metieron mucho al tema Art Toys en el Sneaker Fever. Y este hombre es, pues, entre el tema de Art Toys es alguien muy fuerte. Es un máster, güey. Es muy fuerte. Hasta que estaba sentado ahí con él entrevistándolo y que empezaron a hablar de su trabajo. Dije, ¿qué? Sí. Ah, su madre, güey. De cosas que escuchaste, pero no sabías quién era él. Que él las hacía, sí. Como lo de, güey, él fue el primero que hizo una Barbie con tatuajes. Sí. Entonces, yo había, me acuerdo que se hizo viral esa noticia de que la gente, no, ¿cómo Barbie va a tener tatuajes? Y la chingada. Él fue el que hizo eso, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cositas que trascienden a un nivel muy fuerte que aunque no ubiques a la persona, ubicas el trabajo. Sí, 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 sí. Y más porque, digo, tú y yo no estamos metidos así al 300% en tema de Art Toys. No. Este, compramos nuestros verbooks ahí en la tienda esa de galerías que son alcancías también a 350 pesos. Este, pero ahí estuvo el buen Simón. 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 Italiano. Y Simón. Y por eso es que Roque nos va a enseñar italiano el día de hoy. Yo parlo, quiere decir yo hablo. Y ya. Italiano. Y listo. Pizza es pizza. 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 Espagueti es espagueti. Sí. Pero la pizza no es ni italiana, güey. Es gringa. Pues, güey. Hecha por unos italianos. O el Fiat es Fiat. Sí. O sea, ya no batallas, güey. Neri per caso. Eso es Mauro. Neri per caso. ¿Qué es eso? Negro por equivocación. Sí, negro por equivocación. Hay un grupo muy bueno. Búsquenlo, haganse un favor. Escuchen buena música. Neri, así como se escucha N-E-R-I latina. Neri per caso. Per caso. Y son unos cuates que cantan a capella, italianos. Buenísimos, güey. Es correcto. Bueno, escúchenlos. Neri per caso. Es el divo. El divo. El divo. Mamma mía. Mario. 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 Es a mí. Mario. Bueno, ese es inglés con italiano. No, es un payaso. No hablo italiano. Pero entrevistaste a buen Simoné. Pero entrevisté a buen Simoné ahí con la gente de Gallery. Y, oye, el Carl Lagerfeld que hizo. También. Y que conoció a Carl. A Carl Lagerfeld. O sea, el vato ha trabajado cosas con Vape. Con Vape. Y lo que viene con Vape, que no nos quiso decir mucho. Pero, bueno, ya tenemos ahí probablemente algo para ustedes cuando salga. Sí, que de hecho, hablando de cosas para ustedes, algo que sí nos dijo el buen Omar de Novelmex, que obviamente... Ah, cierto. Es que en el Fever, o sea, Simoné, aparte de ser invitado, él diseñó toda la imagen de Leslie Fever de este año, que creó personajes inspirados en México, a su estilo. El póster del Fever, él lo hizo. Y él creó a los personajes que están en ese póster. Muy bonito. Esos mismos personajes los crearon como un art toy para sacar en el Fever. Y Omar de Novelmex nos va a dar dos para regalar a ustedes. Entonces, atención a nuestras redes para decirles cómo. Y ellos directamente les van a hacer el envío a ustedes. Entonces, son piezas... También hay algunas playeras. Hay algunas playeras y todo. Va a haber mercancía que quedó ahí separada para un par de regios. Que les vamos a hacer llegar. Entonces, nada más pendientes. Yo creo que, si no es esta semana, a lo mejor ahorita no, porque la verdad, como acabamos de llegar, todavía no definimos dinámicas. Pero a lo mejor la siguiente ya podríamos regalarles algo en alguna dinámica. Ahorita suficiente. Les estamos dando con hacer el envío a tiempo. Sí, güey. Antes de tiempo. El regalo de hoy es media hora más de programa. Sí, media hora más de programa. Pero sí, pendientes porque les vamos a hacer llegar regalos diseñados por Simoné, fabricados por Novelmex. Sí, totalmente. El otro invitado internacional que hubo en este Sneaker Fever fue Joe Freshgoods. Un diseñador de sneakers que ha trabajado en los últimos años con New Balance. Muy cañón. Desde el 2018, creo que fue. 2018 o Complex. 2019. Cuando Kanye llegó en los tanques, él sacó su primera colaboración con New Balance en el 992, uno que era rojo así como con corazón, que fue un año bien raro. Y justo hace punto estaba viendo una entrevista que le hizo la gente de los de los tenis, que un shout-out a ellos, a Joe Freshgoods en el Fever, donde le dicen, es que cuando sacaste tu sneaker de boot, estabas compitiendo contra los tanques de Kanye West, que era cuando salieron los GC Quantum, que eran los de básquetbol, el Jerry Lorenzo Fear of God 1, y aparte, pues, el con New Balance, que New Balance en ese momento no tenía como el ruido. No figuraba tanto. La verdad. Entonces, de todos los pares que salieron en ese Complex, pero no fue Complex, fue All Star Weekend. All Star Weekend. De la NBA. De la NBA. En Chicago. De todos los pares, el que perduró o el que terminó teniendo más valor o más asediado por todos los coleccionistas y también el precio de reventa lo dicta, fue el de Joe Freshgoods. Y es como de los New Balance como más hypeados, si así le quieres ver, de los últimos años. Ha hecho después muchas otras colaboraciones y estuvo ahí presente en el Fever. La verdad es que no estuvo tan presente en el sentido de tanto tiempo. Los dos días llegó temprano. Los dos días llegó temprano y se fue porque se sentía mal. Le pegó la altura. Le pegó la altura. También como que dicen, le decían en su equipo que como que no esperaban una respuesta tan fuerte, inclusive como que él mismo decía, es que pues nadie en México conoce mi trabajo. O sea, pues yo qué voy a ir a México. Pero obviamente pues toda la gente que estamos ahí sabíamos de su trabajo y todo. Tenían ahí merch que sacaron de Joe Freshgoods como en un arte inspirado en México y unas gorras que las gorras no eran de él, pero como que él había ayudado a diseñarlas. Pero como que él se las robó. Sí, no sé. No, no es cierto. Las compró en New Era de Reforma y se las estafan para revenderlos. Y las gorras acaban de volar. La merch les quedó un poco. Pero lo que sí dije al equipo de Joe Freshgoods es que pues como que querían venir muy cautelosos a México por lo mismo que decían. Pues es que aquí nadie nos conoce. Vieron la buena respuesta y que quieren regresar el siguiente año con muchas cosas. ¿Por qué no los invitaste a los Sneakers? Van a ir a los Sneakers Game Awards. Y de hecho aprovechando él, yo les había comentado desde la semana pasada que voy a regalar una plática conmigo por Zoom de 22 minutos, pero que tenía una misión para antes de ir al Fiverr. Y la misión era conseguir la firma de Joe Freshgoods en el par de Joe Freshgoods que yo ya tenía en mi colección y afortunadamente se logró. Se logró. La tenemos por acá. Me firmó el pie derecho. Este estuvo chistoso, güey, porque el primer día fue temprano. Antes de que tú llegaras no lo alcanzaste a topar. Se fue temprano porque se sentía mal y luego por la tarde empezó a haber rumores. Ah, bueno, tuve una plática que no pude ver. Hubo rumores de que no iba a estar el siguiente día. Que como que se ha sentido tan mal que ya el siguiente día no iba a llegar. Y el primer día yo no me llevé el par, güey. Yo traía otro par. Y yo, no manches, güey, de que qué hueva. Ya no voy a poder. Pues ni modo. Dije, no, pues ya, ya valió. No era de ahí. No era, ajá, de que pues no era el momento. Al día siguiente, el que he hecho el primer día no tuve ni chance de grabar nada. Otra vez, como en tu caso, güey, toda la gente que se acercó a platicar, te topabas a alguien, de repente alguien de un stand y todo. Ni chance tuve entregar unas cosas que ahorita también les platicamos. Y el segundo día dije, no, voy a llegar desde temprano para alcanzar ahora sí a grabar. Mañana sale el video del Fiverr, para que lo vayan a ver, está muy bueno. Me traía ahora sí mis tenis. Y dije, no, pues ya no lo vi cuando llegué. No había nadie en su stand. Y dije, no, pues se me hace que los rumores eran ciertos, de que ya valió. Y dije, no, pues como quiera voy a grabar un TikTok. De esos de, salió mal, ¿no? De, buscando la Fiverr, pero salió mal. Y apenas literal iba empezando. Pero ya va a costar más mi par. Sí. Apenas iba empezando, güey, voy caminando y veo una fila en su stand de gente que quería saludarlo. Y yo, no mames, güey. No, pues yo una vez, güey. Me voy corriendo, güey. Literal me quito el pie, o sea, el zapato del pie. Voy corriendo. Y ya nada más yo con el güey, oye, no sé qué. Y ya me platicó. Pues platicamos un ratito, nada más. No fue así cosa de, pues, media hora, güey. No fuimos por un café ni nada. Pero si quería yo, él no. De hecho, ya no me puedo acercar a más de cinco metros, a menos de cinco metros de Jofre Lutz. Pero se firmó mi par. Y lo que me gustó es, uno, muy amable él, pero aparte que me dijo de que, güey, no había visto este par en todo el tiempo que llevo en México. De que gracias por traérmelo para presentarlo. Entonces, este es un par que, de hecho, sacó también uno. ¿Ves que Kawhi Leonard tiene con New Balance? Sí. Sacó un pack. Era este y el Kawhi. Este es el pack que se llama Conversations Among Us, que habla mucho como de la marginación de la comunidad afroamericana en Estados Unidos y como de las conversaciones que se hacen entre esos grupos para sobresalir en la sociedad. Está muy deep el mensaje, la neta. A mí me gustó mucho el estilo D. Y, pues, se logró la firmita. Y, como te dije en ese momento, yo ya no voy a usar este par. De hecho, ya lo limpié regresando. Pues, limpia lo mejor. Hay que limpiarlo más. No, no te creas, no te creas. Pero, pues, hay que, ya se guarda, ya se guarda. Ponerlo en una cajita. En una cajita de esas de acrílico y ya, se queda ahí. No, me traje el pie derecho al programa, güey. Güey, viendo la firma, se hace que yo te lo puedo firmar igual. Sí, la neta es que yo también, güey. Dije, cuando vi que le puso un corazoncito, güey, un número, dije, güey, este güey me está invitando a su cuarto. Le puso, Hilton Reforma, número, habitación 14, güey. Y yo, es que creo que me quiere decir otra cosa, güey. Algún me está diciendo. Lo quiero imitar, los indica mi mamá, pero no tanto. Este, no, muy buena onda el Joe. Y, pues, aquí se armó la firmita con un corazón, güey. Qué chido, güey. Felicidades. Estuvo chido, sí, la neta. Lo chido es que tienes video, tienes evidencia. Sí, güey, exactamente. Ahí, de hecho, afortunadamente, no me acuerdo el nombre, es de un chavo que trabaja en StockX. Es Selim. No. Ah, de grabar, no es cierto. ¿Traja StockX de pelo chino? Sí, ya, 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 ya. Sí, 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 claro. Él tocó que estamos ahí y me dice, ah, no manches. Y yo, güey, me lo va a firmar. Él me dijo, a mí se me ha olvidado, güey. Yo estaba más concentrado en, pues, como acercarme a él. Y me dice, güey, te grabo. Y yo, ah, sí, pues, porfa. Y ya me grabó él. Muchas gracias, hermanito, si estás viendo esto. Y tenemos la evidencia ahí. Eso es lo mejor, porque, por ejemplo, firmas así muy simples. Ah, muy sencillas, güey. Lo que vale es también el tener el video, güey. En el caso de Dennis Rodman, a mí también me hizo un pinche garabato ahí. Pero están las fotos y el video. Entonces, pues, está chido. Claro. Y dice, bueno, leemos un poquito. Dice, la primera vez que conocí a Tokidoki fue por su collab con Skullcandy. Muy chido. ¿También? Sí, ha colaborado con un chingo de marcas. Sí. Un chingo, güey. Está muy cañón. Dice Abraham, si se logró. Ale Contreras. Roque, Mau, ¿tienen evidencia de qué? Ah, ¿tiene evidencia de qué? Ah, Roque, Mau, ¿tiene evidencia de qué? Ah, Mau, ¿tiene evidencia de qué? Y playeruque al Fever, jaja, tiene una buena toma de espaldas. Ojalá se haga lo de la entrada. Y si no, avisen cuando salen a la venta para estar pendiente. Correcto. Claro. Es que dijimos que quien pudo tener su playera en el fin del Fever, le decía, vamos a dar su acceso a los Sneaker Game Awards. Eso es un hecho. Eso es un hecho. ¿Ese es el par que va a rifar Mau? No, un par de besos, nada más. Un par de minutos conmigo. Este, sí, no, este ya se volvió así de los más preciosos. A pesar de que es un par que no tiene mucha reventa y todo, pues ya como que el hecho que esté firmado por su diseñador, güey, como que ya le agrego un marido. No, deja que vuelva a ir al DF y que no la libre. No, no es cierto. Y que se vuelva a marear, güey. Sí, se vuelva a marear. Oye, güey, al Simone también le pegó, güey. Así, estábamos en la entrevista, digo, no creo que vaya a salir, eso lo van a quedar cortado. Esto lo van a saber solo por estar viendo perder reventa. Por mí, por mí. Sí. Estábamos en la entrevista y nos está dando una explicación y de repente yo lo vi, güey, y se empezó a poner pálido, güey. Sí, güey. Y entonces se queda, y se traba en la respuesta, y se traba, y se queda, y ahí ya le pregunto, ¿Mar, te sientes bien? Y dice, no. Y yo, chingado, güey. Güey, yo estaba, literal, saqué mi teléfono, estaba en 911, me faltó un 1 para ya marcarle al 911. Sí, güey, se puso mal y ya le trajeron ahí agua y no sé qué, y se paró un ratito y se alivianó. Pero es que sí, para la banda, él vive en Japón, güey. Sí. O sea, vive en Japón, está al nivel del mar. Entonces, llévatelo de un día para otro a mil y tantos, dos mil y tantos metros, güey. No, y aparte, llévatelo en friega, güey, porque entre qué chingada gente vive, claro, güey. Sí, sí pega. Sí, a veces, güey, a los que estamos en México, cuando vas a la Ciudad de México, te sientes río. Sí, sí, al de que, ah, chinga, no agarro aire. Sí, güey. A mí me pasa a veces en México. A mí me pasa también. Cuando escaleras, o sea, subir escaleras, como que de repente se cae, güey, como que va a salir. Güey, subí yo bien chingón, pues, bendito Dios, hago ejercicio. Ajá. Y fuimos ahí, no les voy a decir bien de qué trata, pero subimos a un helipuerto, güey. Y el último piso eran escaleras, güey. Y yo, hago ejercicio. Y me sentía cansado, pues, dije, no, le voy a dar la mano. Y subí corriendo, güey. No, hombre, llegué arriba hace cuando estaba volviéndome a meter el pulmón, güey. Y así, qué onda, güey. No, bien pesado, güey. Sí, sí, cala. Sí, no, sí está pesado. Entonces, ahí los digo, parte de la experiencia de los invitados internacionales. Que la verdad fueron buenos invitados. Sí. O sea, siento que eran gente a lo mejor que, no quiero decir como, o sea, obviamente, mucha gente dice, cuando vamos a traer un invitado internacional, que hasta pasen los snows, güey, de que traigan a Kanye West. Y es de que, pues, o sea, sí, güey, pero no es algo tan sencillo. No, no, es un pedo. Entonces, obviamente, lo importante, creo yo, que hizo en esta ocasión Fiverr es traer gente muy importante en su rubro, ¿sabes? Joe Freshwood ha destacado mucho. Si Monet, pues, ni se diga con todas sus colapses. Y, obviamente, para toda la gente que quería conocerlos, verlos, verme a mí, pues, se pudo. Sí. Entonces, eso es lo importante, la neta. Eso es lo importante. Aquí está, acaba de llegar, güey, el brother que sigue en el festival de Coachella. Lleva desde, güey, se va a hacer que se va a quedar ya para el siguiente año. Es que así se llama en la ciudad. Para agarrar acceso, güey, va. Coachella, California. Saludos, saludos, hermano. Está haciendo filo para el siguiente, güey. Es que ya ves que en Coachella, güey, es un pedo de que tienes que estar acampando y la chingada. El güey dice, ni de pedo, me vuelven a ganar mi lugar. Sí, claro. Y ya se está agarrando. Dice Giovanni M. Blancas, ¿cómo se consiguen las playeras de los snows? Pues, se acabaron, güey, se conseguían. Se conseguían. No va a haber, pero va a haber a la venta. Vamos a ver cómo va a estar el show y va a haber otro tipo de playeras. Sí, más adelante va a salir ya la merch oficial de los snows. Esta realmente, es que hasta siento, güey, que estas pueden volver. Ya no hay, obviamente, otra vez, lo siento. Los que tienen, la tienen. Pero se vuelven unas piezas como un poco todavía más especiales. Sí. Porque, pues, fueron limited run y literal 51 piezas nada más existen. De las cuales una es diferente a todas, que es la que tú tienes. Y esas ya se acabaron. La demás merch no va a ser igual. Va a haber diferentes, pero más adelante va a ser igual. Sí. Siguen con el Sneaker Game Awards. ¿Va a haber secciones en los snows o todos los boletos serán iguales? ¿Sí va a haber secciones? No, sí, claro. ¿Va a haber secciones? Con beneficios. Con beneficios. ¿Y accesos generales? Sí, sí, sí. Y accesos generales. O sea, sí va a haber. Todos pueden ir. O sea, bueno, los que consigan su acceso. Pero no solo van a ser los snows. Todo el fin de semana va a haber algunas cosas, algunos eventos que les estaremos diciendo poco a poco. Dicen, dos VIP, por favor. Aquí estamos. Pero sí, yo creo que en unos 15, 20 días ya debemos de tener un poco más información de todo lo que va a haber ese fin de semana. Ahora se junta con el fin, con la semana de la NBA. Entonces, no les puedo decir más. Es una gran semana para estar en la Ciudad de México, güey. Y se los dicen dos regios. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero sí, o sea, viene NBA creo que es el miércoles o jueves. Sí, el jueves. El jueves. Luego, sábado y domingo vamos a tener varias activaciones en la ciudad. Y el lunes cerramos ahora sí con el evento fuerte, que es la premiación. Entonces, estén pendientes porque algunos de los boletos que van a salir van a tener acceso prácticamente a todo el fin de semana. Y obviamente, si van fuera, pues les conviene llegar desde el viernes para que tengan acceso a todo. Va a estar muy chido. Más adelante, más detalles. Hablando de los awards, algo que también aprovechamos en hacer en este viaje a la Ciudad de México, aprovechando un evento como el Fiverr, que se reúnen muchas personas, es que empezamos a entregar invitaciones. Empezamos a entregar invitaciones prácticamente a toda la gente que crea contenido, prácticamente a toda la gente. Adelante. Quiero decir algo, banda, porque me empezaron a escribir. No me ha llegado mi invitación. A mí no me han invitado. Ahí les va. Yo no me encargo de las invitaciones. Moléstenme. Moléstenme, Mau. Yo esa parte decía, no, con qué serio. A mí, que me chequen. Yo no veo esa parte. Entonces, mucha banda me empezó a escribir de qué es que no me ha llegado mi invitación. Ahora, esas invitaciones que entregamos son invitaciones para creadores de contenido. No son invitaciones para audiencia. Entonces, va a haber sus invitaciones que a lo mejor les haremos llegar a algunos amigos y así digitales. Pero las que entregamos eran ya personas específicas que el equipo, junto con Mau, se encargó de checar los nombres y las listas, yo ahí no me meto por muchas cuestiones. Porque aparte, tengo, bendito Dios, demasiada gente conocida que luego pasa esto que acaba de pasar, que dicen que por qué yo no los invité. Bueno, no solo soy yo y no me encargo de esa parte. Claro. Quería decir eso. ¿Va a haber boletos para un privado con Mau? Depende. Si deposita es suficiente, güey. Yo lo que quieras, güey. Pero tienen que pagar bien. Este VIP para la familia de Puebla. Eso sí, porque traían su playera bien puesta para el Sneaker Fever, su playera de los Sneaker Game Awards. Entonces, esos boletos están hechos. Sí. Pero realmente, y no me dejarás mentir, a cada persona, mucha gente nos preguntaba, especialmente también creadores de contenido, medios, pues, ¿qué onda con los premios? Porque, como saben, no ha habido mucha publicidad. O sea, ha sido muy ambiguo el asunto. Intencionalmente para crear como esa expectativa. Y la verdad, todo mundo, y obviamente agradecidos con todos ellos, todos muy bien. O sea, todo mundo está muy bien con la idea, todo mundo está muy a favor. Mucha gente, no me acuerdo quién era, y perdón que se me olvide tu nombre, pero se me olvidó de tanta gente con la que hablé, pero me dice, es que ya tocaba tener una celebración de la gente que nos gusta en los tenis. Entonces, la verdad, todo mundo bien puesto. Pues, toda la gente que ustedes siguen, que crea contenido de afuera de nosotros y todo, va a estar ahí. Toda la gente que participe en este rollo va a estar ahí. De hecho, me acaban de empezar a seguir como tres criadores de contenido que yo no conozco, con muy buenos números y que me pidieron que los invitara. Los voy a manejar con Mau y ya que él se arregla. Exactamente. Entonces, todo mundo va a estar ahí. Y la verdad, todo mundo está muy emocionado, lo cual también nos emociona a nosotros. Y nos compromete también a que hagamos un evento chingón, que va a estar muy bien. Entonces, pendientes a todo eso. ¿Y qué más pasó en el fin de semana? Pues, nada más. Ah, bueno, alguien de quien no hablamos del Fiverr, que también estuvo muy chido, su stand y si merece props, Michel Enes. Uy. Michel Enes. Esos vatos, güey, están haciendo cosas muy cañonas. Muy bien, güey. Debutaron en el Fiverr su colección de NHL. Por primera vez traen Michel Enes NHL a México. Sí. Lo cual, pues, obviamente, iban a usar el Fiverr como de escenario para presentar la colección. El stand estaba bien perro, güey. O sea, todo tematizado así también como de hockey. Y tenían un jueguito de hockey. Un hockey así de mesa, güey. Estaba muy chido, la neta, y los jerseys también estaban muy buenos. Estaban bastante chidos los jerseys. Y justo nos platicaba Edwin que están a punto, si no es que ya, de entrar a Palacio de Hierro. Entonces, ya muy cercano, si no es que ya al momento estamos diciendo esto, ya pueden conseguir mercancía Michel Enes oficial en Palacio de Hierro. No, no, no. Muy, muy chido todo lo que traía. Traían unas también jerseys de NBA color cafecitos. Sí, como una colección así de puros cafés. Sí. Está chido. Pero yo me estoy esperando a la colección Rosita, güey. Ah, la Rosita también estaba buena. Eso estoy esperando ese show y a ver qué tal con esa colección. Pero sí, Michel Enes siempre se rifa, siempre trae buenas cosas. Y nos ativen muy bien. Sí. El buen Edwin y su equipo. Muy bien. Y sí, no quería cerrar el tema del Fever sin mencionarlos, porque la verdad también trajeron su stand muy bueno. Le echaron muchas ganas, mucho coco. Sí, sí, totalmente shout-out a Michel Enes. Hasta Chihuahua, Chihuahua. Hasta Chihuahua. Y pues no sé, ¿algo más que hay que acelerar? ¿Cuánto llevamos producción? Ya llevamos como a la hora. ¿Una hora? Una hora diez. Súper bien. Pues no, creo que con esto, o sea, realmente este episodio era más un tema de recapitulación de lo que vimos el siguiente semana. La siguiente semana regresamos a la programación habitual. Ya tendremos un tema. Con historias, con temas, para que nos acompañen. Y obviamente pendientes a todas las redes sociales, porque tenemos cosas que regalar. Y obviamente pendientes a las redes sociales de los Sneaker Game Awards, porque también vamos a hacer cosas. Cada vez vamos a ir revelando más cosas. Kicks for Freak, saludos. Vamos a estar revelando más cosas. Conforme pase el tiempo, ya estos días vamos a empezar a mencionar a algunas personas que vienen, celebridades. Y armando todo lo que va a ser el fin de semana. Correctamente. Pues nada, gracias a Calamar Media por estar acá. Saludos a Calamar Media. Por recibirnos como gente. Al señor productor, que está en Italia. Ese sí está en Italia. Ese sí está en Italia, güey. Ese sí va a regresar hablando italiano, güey. Mira, ahí está la página de Sneaker Game Awards. Ahí está. Por Ricardo Argaez, que es parte de la producción del evento. Y ahí está, para que le den click. Ya la puso ahí. Entonces, vayan. Pronto va a estar disponible para que vayan a votar por su empleador favorito. Yo creo que en una semana, más o menos. Entonces, vayan a checar. Y, pues, bueno, muy top la exclusiva de los invitados de los snows que se mencionaron en Stush. Ah, los que fueron y estuvieron. Los que fueron ya saben, güey. Ah, ya saben. Los que fueron ya saben, güey. Y los que no, pues se tienen que aguantar y esperar. Ni modo. Coman ansias. Coman ansias. Y frutos y verduras. Y nosotros comemos tacos. Correcto. Es todo. ¡Vámonos! ¡Bien! Ha, 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 ha ¡Gracias!